Música Música No diamante dolore, diamante dolore, diamante dolore Música No diamante dolore, diamante dolore, diamante dolore Que ese nombre en tu labio sabe a ma pola, sabe a ma pola Que ese nombre en tu labio sabe a ma pola, sabe a ma pola Música Traba en la cueva la niña gitana Música Con balas de mimbre y haciendo ganas Veo tan bonita la niña gitana que en vez de una cueva merece un palacio Música Las flores más bellas se mueren de envidia Música 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 Hay una fiesta en el cielo Que están locos de alegría Música Y hay una fiesta en el cielo Que están locos de alegría Música Y escuchando a caraco Cantando Por culería Por culería Y escuchando a caraco Cantando Por culería Ay que dolor Ay que dolor Ay que dolor Porque mi vida a mi caraco Se no llego Ay que dolor Ay que dolor Porque mi vida a mi caraco Porque mi vida a mi caraco Se no llego Ay que dolor Marcos Y lo llego Qué bonito Hino Música Muy bonito Música 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 ¡Gracias! 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 Y el primero en diferencias sonrisas que valen bien que se aventran en la sangre como una rosa de nieve tres puñales y he comprado tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales para que me des la muerte y en la soleada de mis noces y lunas bajo los luceros de tus ojos y como los locos repito tu nombre porque tengo miedo de tanto quererte Dime que me quieres Dímelo por Dios Aunque no lo sientan que sea mentira pero dímelo Dime que me quieres y dímelo por Dios Y abierta estaba y la rosa con la voz de la mañana tan roja de esa sangre tierna que el rocino sale y la rosa con la luz tan caliente y la luz sobre esta Dios se la abrita se creer en tema va tan alta, oh, oh, reluz abierta estaba, y abierta estaba.